En esta ocasión vamos a torquear la culata de un motor G4 GC de un Kia Spectra año 2006 Esta culata lleva 10 pernos, 8 de ellos son 10 milímetros y 2 de ellos son 12 milímetros Los pernos de 8 milímetros van a llevar un torque inicial de 18 libras pie cada uno en el primer paso Y los pernos de 12 milímetros van a llevar 22 libras pie en el primer paso Vamos a dar inicio Primer paso, los pernos de 10 milímetros, 18 libras pie Como dijimos, los pernos de 10 milímetros llevan 18 libras pie Ya que hemos torqueado los 8 pernos que llevan 18 libras pie Vamos a torquear los 2 pernos de 12 milímetros Estos como dijimos, llevan 22 libras pie En esta secuencia de torques, por la variación del diámetro de los pernos Se hace un poco más complicado porque hay que estar cambiando la calibración del torquímetro Para seguir la secuencia de torque de los pernos Ya que hemos dado el torque A todos los pernos vamos a dar un torque angular Como segundo paso a todos los pernos de 65 grados Vamos a culminar ya con el último perno Y vamos a dar inicio a un torque angular De 65 grados a los 10 pernos Vamos a dar inicio al torque angular 65 grados a cada perno Este sería ya el segundo paso Vamos a dar inicio al torque ¿Como que está un torque angular de la calibración de los pernos Vamos a dar inicio al torque Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Morrison? Madre. Está perdiendo la concentración. Ya que hemos terminado de torquear como segundo paso 65 grados a cada perno, vamos a dar un tercer paso, el cual vamos a aplicar 65 grados adicionales a cada perno de nuevo. Recordando, primer paso, los pernos de 10 milímetros, 18 libras-pie. Y los pernos de 12 milímetros, 22 libras-pie. Como segundo paso, dimos un torque angular de 65 grados. Y ya en estos momentos para culminar, estamos dando un tercer paso de 65 grados adicionales. En las culatas, en las cuales se usan torques angulares, casi siempre hay que sustituir los pernos. Ya que estos se estiran, después de que el motor ha sido sustituido varias veces el empaque de culata, los pernos tienden a estirarse y ellos ya no dan el torque adecuado. Solamente, con den fora dos de 24 horas, ambos pernos de 1 milímetros, y la vida de 10 milímetros, casi siempre hay que sustituir libremos los pernos de 15 minutos. Así que en este momento nos lanzaremos un Hej C鉄 tiendas por el propio casco y黃 S. Me da unanko. Gracias por ver el video. 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 Gracias.